Tengo los ojos cerrados para no mirar Cómo se hace tu espalda tan pequeña cuando te lo vas Tengo los brazos abiertos y una vida más Por si la suerte decide que me vuelvas a encontrar Alguna vez nos dijimos que podía pasar O resulta que es cierto y esta historia se nos queda atrás Explicaciones me sobran para disimular Pero me falta la fuerza para aceptar que ya no estás acá No quiero llorar un río Sin ti todo está perdido En enero con hielo siento el frío de tu adiós En enero Para el invierno Y necesito tu calor Tuve una luz en el pecho y esa te latí Para que estuvieras conmigo en el camino que vas a seguir No es que me encuentre solito en esta gran ciudad Es que si estaba contigo no me hacía falta nada más No quiero llorar un río Sin ti todo está perdido En enero con hielo siento el frío de tu adiós En enero con hielo y eso es el frío de tu adiós En enero todo está perdido Sólo tú haces girar mi mundo Me congelo sin tu amor